Bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde hoy, por fin, después de meses, esperándolo, han llegado las 3 salas secretas que estábamos esperando desde que se filtraron por los glitches de JB3. Tanto la sala de la pirámide como la corte de Oryx 2.0, y si lo veis titulado así es porque todo el mundo hablaba sobre él como la corte de Oryx 2.0 para que nos intentamos sobre lo que os estoy subiendo, pero en verdad se llama corte de Sabazún, y ahí nos enfrentamos a Nocris, quien a principios de esta temporada os comenté, había hecho un trato con Sabazún para intercambiar conocimientos. Sabazún ya ha aprendido lo que necesitaba de él, y no os voy a spoilear lo que ocurre en esta emisión, pero bueno, sí, uno de los spoilers es que nos habla el espectro, bueno, la oscuridad a través del espectro. Oye, está muy guapo, así que chéquate el vídeo, creo que merece la pena subirlo al completo, sobre todo para aquellos que no tienen temporada, y al final habrán un par de palabras al respecto. Hoy, por cierto, antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo, y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo, pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende qué cosas, y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas, y si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo. Y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Las fuerzas de Shabazun atacan la cuna. Destrúyelas, y usa la semilla para revelar los secretos que se ocultan dentro. Destrúyelas, y usa el avión, y usa la semilla para las empresas. No pasa nada. Destrúyelas, te encuentras las medidas y no se protege a la costa. ¡Suscríbete! 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 Eres como un niño jugando con fuego. La reina Poseida no te quemaría. Jura de lealtad y renace. ¿No crees? Expósito de Oryx y hermano exiliado de Crota. Ahora se ha unido a Shabazun como catalizador de su interferencia. Siléncialo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Shabazun protege de atroces verdades. ¡Entrégate y sé libre! ¡Suscríbete! 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 La luz y la oscuridad son espadas cruzadas. Una lógica simple y estrecha. Un puente de una sola dirección. ¡Suscríbete! 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 No lo ves, tal como lo habíamos predicho. La luz solo alberga debilidad. Solo alberga fracaso. Solo alberga muerte. Pero la luz quita lo que la oscuridad da. Dejarás de ser un mero peón. Dejarás de sufrir por la vida de quienes te importan. Recuerda, la oscuridad solo alberga fuerza. Solo alberga victoria. Solo alberga vida. Un antiguo poder te espera en Europa. Un antiguo poder te espera en Europa. Se conjuga como contacto, pero no físico, más bien etéreo, influyente. Se conjuga como una acción con un sujeto singular, pero con innumerables objetos. Y si no fuéramos los únicos a los que la oscuridad habla. Este mensaje denota un movimiento continuo e inevitable. Ahora, muchos de estos temas ya los mencionamos en el canal porque se habían filtrado los diálogos de la misión y demás, ¿vale? Y también hemos hablado bastante de Sabazoon recientemente, en particular con el vídeo de ayer. Hablando sobre cómo creemos que comenzará la expansión de la reina bruja de Sabazoon en 2021. O sea, sí, nos hemos ido bastante adelante en el tiempo, pero tenemos una muy buena predicción sobre cómo creemos que comenzará la expansión. Y lo que provocará a Sabazoon salir de su escondida y atacar. Así que checadlo, recomendado al margen de eso, sorteo, emblema exclusivo para los que están en mi servidor de Discord y tienen al menos un rol, súper easy. Y además también tenéis montones de ventajas y contacto con un montón de otros guardianes hispanos de todo tipo de plataformas, incluyendo Stadia. Dicho eso, pronto más vídeos, ¿vale? Sobre todo una guía de la fiesta de las almas perdidas, ¿vale? Dale like, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás. Y llegaré a más vídeos, más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!